¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Sei, sei! ¡Baja! ¡Oh! ¡Otrave, vou! ¡Oh! ¡Oh,trave! ¡Oh! Continúa, sensei. Continúa, subió, subió. Continúa en la perna. Está mirando la perna de él. Eso, sensei. En la perna, eso. Él está sentiendo, sensei. Mais, sensei. Vamos. Eso, sensei. Da onde cruzado, sensei. Regenadora no capricho. Que lindo. Mais um, mais um. Eso, sensei. Você é muito bom. Você é o melhor. Você é o cara de A. Está retirando seu. Danilo! ¡Danilo! 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 ¡Danilo!